El presidente Danilo Medina entregó en miércoles el premio nacional del periodismo 2013 al comunicador Emilio Erasme Peña por su trayectoria profesional y méritos personales. Durante el acto el periodista Erasme Peña agradeció el galardón al mandatario y dedicó su premio a su hermano Polivio Erasme, que fue secuestrado y asesinado en octubre de 1959. Francis Zavala nos ofrece más detalles. A él se lo despido, no solo por su Martín Olof, sino también porque fue él. Las lágrimas le impedían a Emilio Erasme Peña narrar su trayectoria de más de 50 años de ejercicio en el periodismo nacional. Según la valoración del jurado, Erasme Peña es una figura paradigmática en el periodismo nacional por su lucha por las libertades ciudadanas, su dilatado ejercicio profesional. Cinco meses después de ser cancelado de la fuerza aérea, fui elegido, fui elegido miembro del comité ejecutivo de la federación dominicana de periodistas, cuando en ese momento la UAS era un acto de antiflujillismo y sobre todo de antimilitarismo. En la entrega del premio encabezada por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, la ministra de Educación destacó la labor realizada por el comunicador. A la admirado periodista, don Emilio Erasme Peña, un resultante ganador en buena línea de un prestigioso galardón que reconoce los sustanciales aportes a la sociedad de comunicadores que, como él, dedican su vida al ejercicio responsable de esta honrosa profesión. Mientras que el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas pidió al mandatario mejores condiciones para los comunicadores. Se continuará garantizándose el pleno ejercicio de la libertad de prensa, el derecho a la información de los ciudadanos, promoviendo el progreso social y elevando el nivel de vida de los dominicanos en un amplio concepto de libertad. El premio nacional del periodismo se otorga en cumplimiento al decreto 74-94 del 28 de marzo de 1994. El galardornado recibe un diploma y un donativo económico de un millón de pesos. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Vení precisamente allí dos fotógrafos no respetaron la solemnidad y...